Ñan de Yarañeé presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy estamos juntos, como siempre, para aprender muchas cosas, queridos niños No nos olvidemos que en cada catequesis tenemos que aprender unas cosas nuevas Y unas cosas hermosas, como siempre, como nos ofrece Jesús ¿Cuál va a ser el tema que hoy nosotros vamos a aprender, querida Emma? El mandamiento más importante Sobre el mandamiento más importante, queridos niños, vamos a aprender hoy Vamos a saber qué es lo que Dios quiere y qué nos dice que es el mandamiento más importante Todos tenemos que estar entonces atentos, queridos niños Para aprender cosas lindas y sobre todo para vivir el mandamiento más importante Pero para eso primero vamos a recurrir a la palabra de Dios Para eso, como siempre, vamos a escuchar desde la Biblia La Biblia que tiene 73 libros, queridos niños ¿Cuántos libros tiene la Biblia, queridos niños? 73 73 libros 46 libros en el Antiguo Testamento Y 27 libros en el Nuevo Testamento Niños, ¿cuántos libros son en el Antiguo Testamento? 46 ¿Y cuántos libros son en el Nuevo Testamento? 27 27 libros y 46 Y sumado, hagan su matemática, queridos niños 46 más 27, 73 ¿Cuántos son? 46 más 27 73 Estos son los libros que nosotros tenemos en la Biblia, queridos niños Y mucha atención, porque esto es importante que sepamos siempre Como dice la palabra de Dios Una de las cartas de San Pedro nos dice que nosotros tenemos que dar razones de nuestra fe Eso significa, queridos niños, que tenemos que hacer siempre catequesis Bueno, les vuelvo a preguntar, queridos niños Ema, ¿cuál es el tema que hoy nosotros vamos a conocer? El mandamiento más importante Muy bien, entonces escuchemos ahora la palabra de Dios con nuestra amiguita Que nos lee desde la Biblia Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos Se juntaron en torno a Él Uno de ellos, que era maestro de la ley Trató de ponerlo a prueba con esta pregunta Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Toda tu alma y toda tu mente Este es el gran mandamiento El primero, pero hay otro muy parecido Amarás a tu prójimo como a ti mismo Toda la ley y los profetas se fundamentan con estos dos mandamientos Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Porque nosotros queremos adherirnos y sobre todo queremos poner en práctica Ese mandamiento más importante que encontramos en nuestra vida Muy bien queridos niños Ahora entonces vamos a presentarnos A ver quienes hoy nos acompañan en nuestro programa Niña, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Milagros Jazmín Brizuela Tengo 12 años y estoy en el Colegio Nacional de Lambaré Muy bien, entonces Milagros que hoy viene a acompañarnos en este programa Y vos querida niña, ¿cómo te llamas? Hola, yo me llamo Emma Tengo 10 años y estudio en la Escuela Nuestra Señora de Perpetucia Muy bien, entonces con 10 añitos aquí Emma que viene a acompañarnos Y así podemos tener un lindo programa como siempre para aprender algo con Jesús Nuestro programa de hoy, Emma, ¿cuál era? Por favor repetime para que no nos olvidemos nunca cuál es el programa y el tema de hoy El mandamiento más importante El mandamiento más importante Y ahora vamos a un corte queridos niños Pero volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Hola, hola, hola Queridos niños Estamos siguiendo nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hoy y todos los días Vamos reflexionando sobre cosas tan lindas Queridos niños Hoy decíamos, Emma ¿Sobre qué queríamos aprender hoy, Emma? Sobre el mandamiento más importante Sobre el mandamiento más importante Y entonces vamos a escuchar Vamos a escuchar esta lectura Esta presentación Sobre lo que nos dice hoy nuestro tema ¿Cuál es el mandamiento más importante? A Jesús le gustaba dialogar con la gente En una ocasión se le acercó un hombre experto En la ley de Moisés Y le preguntó Maestro, ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús le contestó Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primer mandamiento y el más importante El segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas Además de las palabras, Jesús nos los muestra también con su ejemplo Desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en la cruz Siempre cumplió la misión que Dios le encomendó Dar a conocer en la tierra el amor que Dios nos tiene Muy bien, queridos niños Aquí entonces estamos escuchando esa síntesis tan importante De lo que significa para nosotros el mandamiento más importante Alguien viene, un doctor de la ley Alguien que conoce muy bien, queridos niños Sabía muy bien el Antiguo Testamento Y viene y como que le quiere poner a prueba a Jesús A ver si Jesús sabía A ver si Jesús estaba verdaderamente él Adherido a Dios Y le dice ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y ciertamente que Jesús le dice Que el mandamiento más importante es el amor a Dios Niños, ¿Cuál es el mandamiento más importante? El amor a Dios Vamos a repetir juntos ¿Cuál es el mandamiento más importante? El amor a Dios Pero queridos niños, ese amor hacia Dios Y ese amor que nos adhiere a Dios No es el único Porque hay algo, otro mandamiento que está muy unido Y que hemos escuchado en la palabra de Jesús hoy Y es justamente el amor al prójimo ¿Cuál es entonces, queridos niños, el otro elemento que está siempre adherido al primer mandamiento? El amor al prójimo Entonces, repetimos todos juntos ¿Cuál es entonces ese otro mandamiento? El amor al prójimo El amor al prójimo Por lo tanto, queridos niños El amor a Dios Y después no hace tu tarea Y después no hace tu tarea Entonces quiere decir que nosotros no entendemos que el amor a Dios se tiene que manifestar en el amor al prójimo, queridos niños Y prójimo quiere decir el que está a tu lado Niños, ¿qué quiere decir prójimo? El que está a tu lado Entonces, queridos niños, volvemos a repetir ¿Quién es el prójimo, queridos niños? El que está a tu lado El que está a tu lado, queridos niños Ese es el prójimo Y entonces, si Jesús hoy nos está diciendo el primer mandamiento es el amor A Dios Y luego hay un segundo mandamiento que nos podemos separar del primero que es el amor al El amor al prójimo Muy bien, el amor al prójimo No podemos separar, queridos niños, el amor a Dios del amor al prójimo Y entonces, Emma, ¿qué quería decir el amor al prójimo? Amar al que está a tu lado Muy bien, amar al que está a tu lado ¿Quién está a tu lado, queridos niños? Mi mamá, mi papá, mis hermanitos, mis compañeros, mis amiguitos, las personas Ese es mi prójimo, el que está a mi lado Muy bien, queridos niños Entonces, vamos a seguir reflexionando porque este es un elemento indispensable, fundamental de nuestra vida cristiana Vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco, es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Jesús, y es tan lindo, ¿verdad? Seguir aprendiendo, seguir, queridos niños Entonces, haciendo cosas lindas con esta catequesis Para aprender, conocer Quiere decir eso, queridos niños Tenemos que dar razón de nuestra fe Y hoy nos acompaña para eso Mili Y nos acompaña Emma Nosotros sabemos que en la catequesis se aprenden tantas cosas Y eso es lo que nosotros llevamos después en nuestro corazoncito En nuestra mente, en nuestra inteligencia y lo ponemos en práctica Estamos entonces con este tema ¿Cuál es el tema, querida Emma, que hoy nosotros estamos tratando? El mandamiento más importante El mandamiento más importante Y ese es el amor a Dios Pero que no se puede separar del amor al prójimo Entonces, el mandamiento a Dios Que no se puede separar del amor al prójimo Entonces, queridos niños, vamos a repetir todos juntos El mandamiento más importante es El amor a Dios Que no se puede separar del amor al prójimo Al prójimo, queridos niños Bueno, entonces, ahora nosotros vamos a escuchar un poquitito Lo que ustedes aprendieron, queridos niños Porque yo quiero asegurarme si verdaderamente ustedes aprendieron algo Si ustedes estuvieron atentos en esta catequesis O si estaban Dormiendo, queridos niños, en esta catequesis Ojalá que no, queridos niños Bueno, Emma, ¿qué aprendiste hoy en esta catequesis? Yo aprendí que el primer mandamiento es el más importante Amar a Dios por sobre todas las cosas Muy bien Amar a Dios por sobre todas las cosas Es el primer mandamiento No nos olvidemos El amor a Dios Mili, ¿qué aprendiste hoy vos en esta catequesis? Yo aprendí que el segundo mandamiento no se separa del primero Amar al prójimo Muy bien, muy bien Y es indispensable Y eso, queridos niños Nunca se me olviden Porque yo no puedo decir Decíamos que le amo a Dios Y luego me olvido de papá, de mamá De mis compañeritos, de mis tareas No hago bien las cosas Tengo que amar al prójimo Tengo que amar a ese que está a mi lado Muy bien, queridos niños Vamos a ir terminando hoy nuestra catequesis Pero vamos a hacer como siempre Nuestra oración Vamos a poner las manos juntitas Y vamos a decir juntos ahora Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer a tentación Y líbranos del mal Amén Y ahora, queridos niños Les dejo la bendición de Jesús El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y nos vemos, queridos niños La próxima de nuestro programa Aprendiendo con Jesús Chau, 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 queridos niños